Yo les dije, this time is big. Estudio 2, acá en la televisión china. Estamos entrando. Aquí está el equipo de sonido. Y este es el escenario. Nice. Hey, ni hao. Acá va a estar la gente, acá está la cámara. Vamos a subir al escenario. Muy bien. Estamos en el escenario. Ya se ve. Acá voy a estar yo. Esa es toda la producción. Ni hao. Como es? Como es? Como es? Como es? Como es? Como es? Ustedes en la televisión china. Los saludo. Bye.